La dirección del sistema de estudio de posgrado a través de la coordinación del doctorado en ingeniería de proyectos de la Universidad Tecnológica de Panamá realizó la disertación de la tesis doctoral diseño y construcción de una planta piloto utilizando fuente de energía renovable para el secado y empacado de productos medicinales por el magíster Isaías Bermúdez de la Facultad de Ingeniería Industrial. Esta es una planta piloto que ha sido adaptada para poder utilizarse en áreas pequeñas y en áreas rurales donde nosotros podemos procesar estas plantas y las comunidades puedan desarrollarse en lo que es la agricultura y en el secado, molido y empacado de plantas medicinales. Definitivamente es un mercado actualmente creciente, en la actualidad tenemos cerca de 82 billones de dólares que se venden anualmente como plantas medicinales en el mercado o productos naturales. En vista de esto nosotros decidimos que también era factible hacerlo en Panamá. En Panamá no existen plantas actualmente de secado o procesado de productos de este tipo de productos. Sin embargo, podemos hacerlo porque tenemos una biodiversidad de plantas medicinales inmensa. El Tribunal Académico Evaluador estuvo formado por la doctora Juana Ramos Chue de Pérez como directora de tesis y presidenta del Tribunal Académico Evaluador, doctor José Fábrega, representante de la VIPE, doctor Nelson Barranco, doctora Rosa Quintero, jurado y el doctor Wesley Tejedor.